La red judaica se ha convertido ahora en tres proyectos diferentes. El Digital Manuscript Europe, que está creando unas herramientas semánticas excelentes, muy buenas, muy vinculadas con la europea digital, por lo que pasa con la universidad digital. Athena Plus es el proyecto de los museos europeos en el cual no participa ningún museo español, lo cual es una pena, a pesar de que hay muchísimos museos españoles que participan vía, de hecho es el segundo agregador de Hispana, es Pérez, la red de museos del Ministerio de Cultura, pero no están utilizando los estándares, utilizan Lino, que es el estándar de los museos, Lino, que es muy simple para trabajar en estos, y el Judank Link, que es un proyecto muy interesante de crear bien un grupo de tecnología de tecnología que necesita.